Vanessa nos manda un tweet que dice lo siguiente. Vanessa dice, hola, ¿cierto que la palta tiene más potasio que el plátano? Buena pregunta, porque hay personas, fíjate, si estás con un tema de diabetes, el plátano es como una fruta bien prohibida. Bien prohibida, sí. Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa si eres una persona deportista, o tienes diabetes, o tienes calambres, o tienes retención de líquidos? Aquí tienes una gran aliada, porque tienes 60% más de potasio que un plátano. ¿Más? 60% más que un plátano. O sea, no hay excusa para una persona diabética que dice, es que yo no puedo consumir el plátano y necesito potasio. ¡Palta! Lo tienes así de sencillo. ¿Y el potasio, de qué forma ayuda nuestro organismo? Por ejemplo, normalmente cuando uno sufre de calambres, las personas tienen la tendencia a comerse un plátano. O magnesio, los calambres pueden ser por deshidratación. Deshidratación, deficiencia de magnesio, potasio. ¿Exceso de deporte? O, por supuesto, un exceso de deporte. Entonces, el potasio es lo que hace regular a nivel intracelular y extracelular el agua en el organismo. O sea, es súper, súper, súper importante. ¿Tú sabes que la palta ayuda también como secreto naturaleza de la abuelita para el pelo? Pelo, uñas y cabello, obvio. Como te pones palta en el día y te hace masajes con palta, es súper bueno. ¿También es buena para la piel? Es buena para la piel la palta. Piensa que, por ejemplo, la almendra, que es el fruto seco por excelencia, que, oh, tienes la piel de almendra, la piel bella, no sé qué, es por el exceso de vitamina E que tiene. Aquí tenemos mucha cantidad de vitamina E. Por lo tanto, es una excelente aliada para hidratar la piel. ¿Hidratar la piel? Sí, y mantenerla suave y aterciopelada. Además, tiene un gran porcentaje de agua. O sea, la estás hidratando y la estás fortaleciendo. Fortaleciendo enormemente contra todas esas agresiones, entre comillas, externas. Porque la palta, por ejemplo, como hablábamos el otro día de la frutilla, ¿ayuda, reviene el estreñimiento, por ejemplo, o no lo hacen? ¿Ayuda? ¿Ayuda el estreñimiento? O sea, lo contrarresta, quiero decir, no que ayude a quedarnos estreñidos. No, 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 sí, te ayuda a ir al baño. Lo contrarresta totalmente. Pero aquí pongo otra vez un interrogante y un paréntesis. La palta, ojo, madura, madura, hay que estar con cuidado porque casi se echa a perder. Madura, madura. Y cuando está verde, es bien indigesta. Sí, cuando está verde. Cuando está verde, es bien indigesta. Entonces, cuando está verde, te va a estreñir enormemente. Entonces, no hay que consumir palpa verde. Hay que consumirla en el punto y gracias a la gran cantidad de fibra que posee, te va a ayudar a laxar y a ir al baño.